Quiero ser alto, quiero ser listo, que sepas que a mi me importa Donde quieras ir, si es junto a mi, que sepas que yo estaré allí Quiero ser parte de todos los planes que hagas tú Ser quien soy a tu lado Da igual el lugar, si estamos juntos, yo ya confío en nosotros Sabría qué hacer, sabría cómo ser, sabría cómo actuar por los dos No puedo pensar en más que en estar a tu lado, sí Donde si puedo ser quien soy a tu lado No puedo pensar en más que en estar a tu lado, sí No puedo pensar en más que en estar a tu lado, sí No puedo pensar en más que en estar a tu lado, sí Gracias.